Hola mi amor, ¿estás bien este video solo? Entonces suscríbete y activa la campanita para que te unas a este canal sensual Muy bien rufianes y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Mobile, vamos a ver que vamos a caer en esta partidisha Donde vamos a caer en este lugar llamado, no sé como se llama Pero bueno, el punto es que venimos con Mamu Crepúsculo y no quería esta arma porque últimamente siento que lo utilizo mucho Pero es lo que me ha salido, ni modo que me vaya sin arma rufianes Y ya tenemos dos, así me gustan Y bueno chavos, les iba a decir, les iba a comentar, les agradezco muchísimo todo el apoyo que está recibiendo los videos de Fortnite De verdad se los agradezco muchísimo porque es un juego que a mi me encanta No lo juego a diario, pero de verdad que es un juego que a mi me super super encanta Y seguramente tenemos algún rufian cerca, ¿no? Ahorita vamos por él, no tengo materiales, ¿por qué no estoy agarrando materiales? Que alguien me lo explique Ok, vamos a romper aquí tantito para agarrar materiales, pero les digo, segurísimo va a haber algún rufian por aquí Muy bien, tenemos que escopetilla No sé si esos disparos son hacia mi Espero que no Óyeme ¿Están disparando con un cañón o qué pasa? Pero vamos a ver, súper rápido Vamos Mamu Crepúsculo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Es en serio que me acerco y ya nadie está disparando y matándose? ¿Rufianes? Reverendas patrañas, ¿verdad? Ok, ¿qué es esto? Munición, si me la llevo Uh, papu, escuditos babies Escudillo Escopeta Y nos curamos y vamos a buscar más rufianes Y arriba tenemos un cofre Pero ya es momento de matar rufianes Eh, así lo haremos Y es en serio que nadie desapareció por aquí Más baby escudos A ver, intentamos agarrar el cofre, perdón Porque de verdad No se ve nadie de este lado Grieta, si me la llevo Esta no me encanta Pero, pero es buena Y no No se vio nadie Patrañísimas rufianes Aquí había una tirolesa, ¿no? Miren, seguramente O probablemente pueden estar aquí arriba Estos materiales tengo Ok Si, si me alcanza para cocharme a alguien Vamos, mamu No puedo subir por aquí Pero, ¿por qué no puedo? Quiere irme y lo explique Y sí, según yo De este lado eran los disparos No me crean demasiado ¿Escucho a alguien volar? Sí Pero no sé hasta dónde Dinamita No Miren, seguramente Al rufian hizo esto Güey, ¿por qué no puedo volar? Antes sí se podía volar, ¿no? Pues no Pues no Ok, no se me preocupen Ahorita cochamos a todo el mundo Rápido Debo utilizar la grieta Pero no, mejor la grieta me la reservo También necesitamos más materiales Porque vengo sin nada de materiales Y así como construyo a lo bestia Que me hago 50 paredes Para un enemigo Sí, lo siento muchísimo Y amerito Vámonos, rufiana De este lado puede haber gente Sí Pero no se ve nadie Lleguemos hasta Ciudad Comercio Vean una rueda de hámster Está media atorada Ahí vio Señor rufian Vamos, señor rufian Vamos para arriba, Charlie Dame tantito a la cara Tantito a la cara Eso menos Vamos, Charlie ¡Fuertísima! Lo hicimos súper fácil, oigan Súper, súper fácil La rada de hámster Ya no es aquí En mucha altura Y lo que sea, chavos Pero siempre cometemos ese error De hecho, estaba esperando A que él cometiera el error De asomarse Y ya con eso lo cochamos Digo, es un error Que yo también cometo Y siempre, bueno Muchas veces me matan así Oye, papu ¿Qué mal quieres hacer tú? Ah, le hice mal Vamos a morir No sabía ni qué tenía Equipado yo ¡No! ¡Maltísimo! Ya sabía que él me mataba Nos curamos Y nos vamos a curar Pero a tope De todas maneras Tengo la grieta Y botiquín Me hicimos bien ¿Están matando? Bueno, no me matan Pero sí intentan cocharme Baby escudos ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No sé si llevarme El ala delta Hombre, ¿qué me estás haciendo? ¿Pero con qué me estás disparando? ¿Se puede saber Con qué me dispara usted, Rufián? No veo ni con qué Me estaba disparando Ni de dónde Que no sé qué es peor Pero, iremos a ver Señor Rufiáncillo ¿Dónde está usted? No Ni idea Ni idea de dónde disparaba Ese hombre Estaba disparando Desde Pochinki Chavos No sé Una cosa así ¿No tengo mejor Su fusil? No importa Tengo buen material La respuesta es clara Que sí, Papuyo Sí Me voy a ir de este lado A ver si se manifiesta Si decide venir por mí Todo recargadito Excelente Pero no Nunca me dio la cara Nunca me dio la cara Qué desgraciado, Rufián Cerca Más cerca Hombre, ¿qué te pasó? Eras tú quien me disparaba ¿Verdad? Eh, no Me voy a quedar con este Rifle con mirar Casi nunca lo utilizo En un gameplay Así que Pues esta vez Sí lo vamos a usar ¿Nadie más? ¿Gustan sensualidad De Papucho, Charlie? No Está bien Ya Más o menos, chavos Ya dejo de asustarme En cada enfrentamiento Antes me asustaba muchísimo Pero ahora Creo que podemos Conservar un poquito Más la calma De verdad Eso de conservar la calma Ayuda muchísimo Muchísimo ¿Hasta dónde se habrán ido? No, pues yo no veo nada Pero así les decía Eso de conservar la calma Ayuda Puf Muchísimo Muchísimo No había alguien por aquí ¿Verdad? Ah, me dan ganas De ir hasta abajo Pero no lo sé Escuché disparos Muy lejanos Pero escuché disparos Estoy más o menos En medio de la zona Miren Hay una lanzadera Aquí arriba Yo creo que sí Se aventaron Un enfrentamiento Duro por aquí Esperemos que el vencedor Este cerca Oh papu Mira el loot Que me dejaron Ok Ya vi disparos Oigan No me di cuenta Pero no tengo No tenía Fusil de asalto Se me iban las palabras Habrá gente aquí Finjamos de que no hay gente Ahí para venir A los disparos de acá Óyeme papu Voy por ti Óyeme papu Ok, ya lo vimos Uf Estuvo cerca Señor rubián Aquí Hombre Por ahí me falló algo Todo me falló Pero lo hicimos bien Después de todo ¿Para dónde? Creo que hay disparos A mi izquierda No me crean demasiado A mi derecha ¿Estás aquí arriba rufián? Si estás aquí arriba Te cocho ¿No? A ver Un francazo cerca Que tan cerca No lo sé Miren Aquí enfrente Hay una fiesta Vamos a la fiesta Charly ¿Alguien hay patineta? Ok Ah miren Vení de la derecha El francazo No sé si le voy a dar Pero hay dos Tres En medio A la izquierda Un plátano Y a mi derecha Hombre ¿Qué eres tú El que está molestando? Se lo arrogean Cochadísimo Ahorita vamos Por los de la izquierda ¿Viene alguien molando? Francotirador Legendario Pesado Uff ¿Será que el de la derecha Ya se murió? Sí No ¿Cómo falle eso? Charly Duelo de plátanos Aquí enfrente Vamos a por ellos Platanitos ¿Se murió uno? Creo que ya se ha muerto Un platanito Chavos Se está yendo para arriba Sin preocuparse Aquí a la vuelta Tenemos una patineta Charly Sin equivocarse Aún Oigan ¿Qué creen que se me olvidó? Me estoy aventando Todo para arriba Para arriba Fue raro Como lo dije Y no tengo a la delta Si me rompen esto Estoy muertísimo Charly Vamos para abajo Vean cuánto subí Daño de caída Sí me mataba Ni inventes De verdad El daño de caída Me mataba ahí Chavos No sé en qué estaba pensando Me emocioné Señor platanito ¿Dónde está usted? ¿Quiere que vaya por usted? El daño de caída El plazadito ¡Maldísimo, señor Platanito! Oye, ¿qué lag estoy sintiendo? A ver, nada más ¡Uf! ¿De dónde vino eso? Vino de aquí enfrente De verdad, eso vino de aquí enfrente Porque casi me daban ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! No sé, te tengo que cochar con este francotirador O tal vez no Señora Greta Ayúdeme a ir por este rufián ¡Ah, va subiendo! Sí, aquí nos vamos a quedar Me falta el de aquí abajo Muy bien ¿Cuánto nos faltan, Charlie? Por favor, hombre Eh, me falta... Me falta uno Lo vamos a matar con escopeta ¿O tengo trampas? Sí A ver si lo puedo matar con trampa, chavos Digo, no aseguro que sea un jugador fácil Pero... Pero nunca de los nunca se sabe O espero que no esté arriba de un árbol O no sé qué diablos Oigan, pero... Pero me salió bien esta partida Jejeje Hay que admitirlo, rufianes Empezamos súper lentos Sí, lo admiten Empezamos súper lentos Pero creo que nos compusimos un poquitillo Lanzar granadas por si acaso No... Pizarra pesada ¡Hombre, te veo! ¡Batísimo! ¡En un segundo, chavos! Un segundo que lo vimos Y un segundo, en un segundo lo matamos Pero bueno, aquí vamos a finalizar Este video, espero les haya gustado Si les gustó, dejen su like y comentario No se olviden de seguirme en mis redes sociales Para estar en contacto y echar el chisme Y si eres nuevo en este canal Te invito a suscribirte y activar la campanita Para que te enteres súper rápido Cuando subimos videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.